Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un movimiento que desafía abiertamente las sanciones de Estados Unidos y exacerba las tensiones geopolíticas en la región, el dictador nicaragüense Daniel Ortega ha autorizado la llegada de 130 militares rusos para entrenar al ejército sandinista. Bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, este polémico decreto presidencial permitirá que las fuerzas rusas permanezcan en el país desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre de 2024. Los militares nicaragüenses, muchos de los cuales han sido acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante las violentas represiones de las protestas antigubernamentales de 2018, recibirán entrenamiento en áreas como rescate y atención de emergencias, en un intento descarado de disfrazar la verdadera intención detrás de esta cooperación militar. Pero la controversia no termina ahí. Las sombras del imperialismo ruso se ciernen sobre Nicaragua, mientras ambas naciones son acusadas de establecer una base militar secreta como un claro desafío a la supuesta injerencia estadounidense. Ortega, en su desesperada lucha por mantener el control, ha extendido la invitación a sus aliados ideológicos más cercanos, Cuba y Venezuela, quienes enviarán 50 efectivos cada uno y tendrán acceso a naves aéreas y navales para participar en estos entrenamientos. Este eje del mal, compuesto por tres de las dictaduras más férreas del continente, se alista para consolidar su poderío militar bajo la fachada de misiones humanitarias. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo Ortega sacrifica la soberanía de Nicaragua y pone en riesgo la estabilidad regional al convertirse en un peón del expansionismo ruso. El futuro de la nación pende de un hilo, atrapada en un juego de ajedrez geopolítico, donde las verdaderas víctimas son, una vez más, el pueblo nicaragüense. La reciente aprobación de entrada al país a miembros de Fuerzas Armadas de Rusia, Venezuela y Cuba generó reacciones en medio de un contexto en el que el régimen solidifica relaciones con ejércitos de naciones dominadas por dictaduras. Ese permiso incluye también la participación del Cuerpo Castrense de Estados Unidos y de naciones centroamericanas. En un análisis del panorama, el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancam, explicó que la acción se lleva a cabo cada seis meses y que en esta oportunidad es aprovechada para atraer la atención y desviarla de tópicos verdaderamente de preocupación. La verdad que han estado desde muchísimos años antes, llegando, entran, salen, van a relevar a la gente que está en la estación satelital, etc. Bueno, ahora plantea adiestramiento. Es decir, lo que hacen generalmente son ejercicios conjuntos, que es una forma de adiestramiento. Ahora, si nos referimos exclusivamente al adiestramiento, puede ser de que estén en nuevas tácticas o que estén adiestrando en nuevas técnicas militarias. En una revelación que ha sacudido los cimientos de la política nicaragüense, el exmagistrado Rafael Solís ha hecho un llamado incendiario a la oposición, afirmando que la única salida viable para derrocar al régimen dictatorial de Ortega Murillo es a través de las armas. Según Solís, las vías pacíficas han fracasado rotundamente, como quedó demostrado en las sangrientas protestas de 2018, cuando los dictadores Ortega y Murillo, en un acto de brutalidad sin precedentes, ordenaron reprimir las manifestaciones a cualquier costo, resultando en más de 300 muertos. Este desgarrador episodio, marcado por la violencia estatal desmedida y la represión despiadada, expone la insaciable sed de poder de un régimen dispuesto a aplastar cualquier disidencia con puño de hierro. Sin embargo, las palabras de Solís, que claman por una insurrección armada, han sido categóricamente rechazadas por los grupos de oposición, quienes insisten en que un cambio en Nicaragua debe buscarse por medios pacíficos, a pesar de los atroces crímenes cometidos por el gobierno. Esta división entre quienes abogan por la resistencia pacífica y los que, desesperados por la inacción y el sufrimiento continuo, contemplan la posibilidad de una revuelta armada, refleja la profunda desesperación y el estado crítico en el que se encuentra la nación. El llamado de Solís no solo expone la desesperanza en las estrategias actuales, sino que también aumenta la tensión en un país ya sumido en el caos y la represión. Mientras tanto, el régimen de Ortega Murillo se mantiene firme, utilizando todas las herramientas a su disposición para perpetuar su dictadura, dejando al pueblo nicaragüense atrapado entre la represión brutal y la incertidumbre de un futuro violento. La historia de Nicaragua está en un punto de inflexión y el mundo observa con horror y expectación, temiendo que la violencia sea la única respuesta a una crisis que parece no tener fin. Líderes estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil rechazan la idea de un conflicto armado en Nicaragua para solucionar la crisis política que atraviesa el país desde hace seis años. Yo pienso que la violencia no es la solución para salir de esta crisis social y política de Nicaragua. Tenemos que ser conscientes de que la lucha ya ha sacrificado a más de 350 hermanos nicaragüenses, entre ellos niños. Los pronunciamientos surgen luego de que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, expresara en diversos medios de comunicación que la oposición necesita armamento para enfrentarse al gobierno del presidente Daniel Ortega. Organizaciones como la Fundación Arias para la Paz rechazan la idea de un conflicto armado, pues Centroamérica logró sus acuerdos de paz en 1990, tras décadas de guerras. La Embajada de Nicaragua en Cuba se ha convertido en un verdadero campo minado para los diplomáticos nacionales. Una trituradora implacable que ha visto desfilar y caer a seis embajadores en menos de dos años y medio, desde finales de noviembre de 2021 hasta mayo de 2024. Este vertiginoso y caótico ciclo de nombramientos y destituciones, culminado recientemente con el ascenso de Guisel Socorro Morales Echaberrí y la abrupta salida de Orlando José Gómez Zamora, no solo ha generado una profunda inestabilidad en las relaciones bilaterales, sino que también ha expuesto la cruda realidad de una política exterior errática y sin rumbo. La falta de profesionalismo en el servicio diplomático de Nicaragua es alarmante. Expertos en relaciones internacionales que prefieren mantener el anonimato, no dudan en señalar que la designación de estos embajadores carece de un criterio sólido, sin considerar experiencia o estudios pertinentes. La ausencia de una política exterior coherente y a largo plazo, controlada caprichosamente desde el Carmen por la pareja presidencial Ortega-Murillo, transforma a los embajadores en peones de un juego diplomático mal orquestado. Algo falla en la embajada en Cuba, pero más fallan quienes designan a los representantes diplomáticos. Lamenta un experto, subrayando que estos constantes cambios son un grave perjuicio para Nicaragua. Desde la destitución del periodista argentino nacionalizado nicaragüense Luis Cabrera González en noviembre de 2021, pasando por nombramientos efímeros como los de Siddhartha Francisco Marín Arauz y Reinaldo del Carmen Lacayo Centeno, hasta el breve paso de Wilfredo Jarkin Lang y el irregular periodo de Alejandro José Solís Martínez, la embajada en La Habana ha sido escenario de una tragicomedia de incompetencia diplomática. Esta inestabilidad crónica no solo mina la capacidad de los embajadores para ejecutar un plan de trabajo coherente, sino que también socava la confianza y el respeto de las autoridades cubanas y del resto del cuerpo diplomático acreditado en la isla. La embajada de Cuba, junto con las de Venezuela, China, Rusia y Estados Unidos, es una de las cinco principales para el régimen, pero la manera en que Ortega y Murillo manejan estas relaciones directamente desde Managua y muchas veces por vía telefónica, deja a los embajadores como meros espectadores sin capacidad real de maniobra. El problema no es el funcionario, el problema es la manera en que se manejan las relaciones internacionales en Nicaragua. Sentencia a un exdiplomático, mientras el país sigue sumido en una diplomacia improvisada y carente de dirección, reflejando el desorden y la desidia de un régimen que sacrifica la profesionalidad por el control absoluto. La embajada de Nicaragua en Cuba se ha convertido en una especie de trituradora de diplomáticos nacionales. En dos años y medio, entre noviembre de 2021 y mayo de 2024, seis embajadores han estado a cargo de la representación diplomática de Nicaragua en la isla. Algunos nombramientos han sido tan fugaces que uno de esos diplomáticos solamente duró 11 días en el cargo. Exdiplomáticos y expertos en relaciones internacionales aseguran que este constante cambio de embajadores genera inestabilidad en las relaciones entre ambos países y confirma la ausencia de una política exterior definida. El último cambio en la embajada de Nicaragua en Cuba se oficializó el martes 4 de junio de 2024 en el diario oficial La Gaceta. Ese día se destituyó como embajador a Orlando José Gómez Zamora, quien estaba en el cargo desde septiembre de 2023. En su lugar se nombró a Giselle Socorro Morales Echaberri. Un exdiplomático que habló con Confidencial bajo condición de anonimato sostuvo que las relaciones internacionales de Nicaragua son diseñadas y coordinadas desde la residencia y despacho de Daniel Ortega y Rosario Murillo en El Carmen y aseguró que no hay una política exterior detallada y a largo plazo, sino una diplomacia muy improvisada y cambiante. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.